los team mandidaje escribiendo más que querían el transmitir ¿los team qué? los team mandidaje y al mío y al mío también que conste o sea que el team mandidaje ustedes están diciendo aquí frente a la cámara que el team mandidaje le ha tirado a ustedes a meterse al team si si no puedes con el enemigo únetele el diablo la misma que dijo que no suena que esto que no bailan la tengo aquí en el chat escribiendo más es mi madre estoy buscando estoy buscando ese lo que me hagan Brian otra preguntita manito proyecto nuevo música porque aparte de eso yo sé que tú eres artista claro por ahí anda Joan ¿dónde está? mira Joan por allí anda por allí dale banda Joan por favor no dale banda Joan no dale banda él dijo que no quiere salir en cámara hoy ya por ahí anda Joan los petetes los petetes claro pues mi gente siga de los petetes que son muy duros los petetes y logretti la T-Family logretti la T-Family ¿cuál es Brian? Brian más acá que lo que pero eso está como en contienda ¿eh? la T-Family la T-T-T-K yo lo dejo Joan ya manito otra preguntita que yo te quería hacer esto junto que tú organizas la gente te está apoyando el cielo para que tenga una idea tú un poco a la otra nosotros no hicimos video porque como te dije empezamos tarde en verdad cuando se prendió feo como quiera se prendió ahora diles gracias Carmen uno a ver cómo le va ¿cómo ve? ¿cómo ve? diles gracias Carmen uno para ver cómo le va ¿a cuál? ¿está saliendo? ¿a cuál? Tint Error ¿Tint Error? sí ¿cuál es el Tint? por ahí andan unos cuantos por aquí también andan unos cuantos que yo no ando en gente yo se la canto en su cara pero desahógate dime todo mirálo ahí ese uno de ellos ¿cuál? ese yo mal ¿por qué que yo no ando en gente? no acaban ahí ¿qué es lo que da la luz? tranqui ¿de qué Tint Error? ¿de Tint Error? Tint Error ¿y qué te motivas a venir junto a apoyar a los muchachos? por el loco ¿por el loco? ¿y los integrantes del Tint Error no bailan? ¿no qué? no, yo no se va aquí no, yo no se va aquí ya no, un solo ¿dónde está? ¿dónde anda el chiquitico? ajá, el ñato ya y él y él mirelo ahí míralo ahí el ñato la cogió de verdad él no va a hablar del ñato el ñato el ñato está asustado ¿y qué tiempo tiene el Tint Error? como un 3-4 días 4 días no es prender el aire oye manito pero ustedes saben que están haciendo la diligencia en verdad pero tienen que trabajar primero para después sabe representar lo que en los ríos porque ahora me meto lo que están matando yo lo puedo decir en verdad que de los ríos tengo algo y tengo títulos y claro ya tienen lo que quería sonido y se lo que ese como te digo ese clan está subiendo ahora eso no es un clan es un team es un team está subiendo ahora en verdad va subiendo fogón en verdad va subiendo fogón claro te va a meter para el team de ellos no espérate ellos son de mi bloque yo los puedo apoyar claro te los puedo apoyar pero te va a meter para allá mira este es el team de no no manito porque mira escúchame usted viva aquí abajo yo vivo allá arriba ese bloque está allá también como te siguen diciendo yo lo puedo apoyar apoyarlo como yo lo estoy haciendo ahora claro y pertenecerlo a los mismos ya se la vuelta en verdad Brian una preguntita manito el artista tuyo como está porque yo te he aprendido en el artista pero como que le va a dar el freestyle en estos días en pendiente a mi instagram o sea que te estás focando en freestyle ahora claro es que en verdad igual tira otro de los mismos tírate no, pero tira tú, tú eres fritalero sí, pero que yo tengo que yo lo escribo ay, 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 ay dale, dale ay, me quieren bregar pero la vuelta no se le va a dar ahora que tengo un par de pesos pilares para llegar la mujer tía es el que ahora la dejo plantada estoy atrás de la casa que quiero para mi mamá que esa fue la única que nunca me dejó atrás la que sí me caía me ayudaba por eso siempre estuve allí nunca le dejo atrás por loco como este que el mundo se va a cagar ay, ay, una raperita está dando se le quita ay, una raperita está dando él ya lo pero es lo que siempre está aprendido en medias nivel del artista tú sabes es el gallo es el gallo es el gallo es el gallo es apuesten a él ¿a llegó mi otro artista? apuesten a él ¿cuál es el artista tuyo? la brega la brega pero ¿qué es la brega? mi tientita ¿qué te motivó a ti de que entrar artíndochica no, el enarco yo sin anarco no, no, el enarco ¿qué te motivó a ti a ti entrando pero hoy infiltrado en los paris clandestinos con mi rol los domingos yo la aprendimos en el vaso con un clan de tiguerones que pinta en televisión una montura en el cuello de la cintura un pinto nuevo compositor así me dice guau los paris clandestinos la verdad está por ahí atrás que en mario landa barulín ahora salió peña bobito padre que nunca llegó a la mamá que el papá se ponga bravo regale al 100 que diga que tampoco salgan por atrás y mirando por otro lado ellos se fueron por la vía 51 ya tú sabes alimento en su familia con espagueti princesa el preferido en su mesa no yo yo no soy malo yo no soy malo yo soy buena gente yo lo entro porque ellos lo que están atrás del sonido porque para eso que ya no tira y dice un dicho por ahí que si no puedes con el enemigo por eso lo proyecto que tú tienes partido y entre ti entre el tinto y caliente y nago cuáles son los proyectos que ustedes tienen ahora nuevo saco de huevos que vienen para todos los que quieran frontear con uno voy ahora nada más se la doy a un solo tim volví repito al tensa o co no es el final con el final con el mito family entonces eso no cuenta porque ellos son míos yo soy de ellos ya esa vuelta en verdad marito ayatín 1212 mío el de mentir con el de mentir claro la mente que ya tú sabes están apoyando la vuelta a los menores contigo para esto otra pregunta que te quiere hacer si esa gente viene a meterse a su team como acepta humildemente yo lo acepto porque yo no tengo demás nadie ni nada yo lo dejo que fluyan todito ya o sea que a pesar de que han tenido caretas tú como quieras lo acepta vengan vienen duros pero no intimidad esa es la vuelta cuánto va espérate mira esa no es para que tú veas que hacen todo yo sin saber yo porque perdí mi otra cuenta yo tenía una cuenta yo tenía una cuenta y por eso no la he sacado pero como que se llama jennifer se llama jennifer oye algo jennifer tú supuestamente se estabas en el team en el team dutical porque te metí te metí por pituit si no no te hubiera entrado nada más por pituit y entonces se ve una entrevista de que team bandida y veo esa turpena yo maga pero yo pensaba que el tema de la gente está aprendido pues ante todo el sonando en donde en su casa su mamá ni lo conoce su mamá ni lo conoce yo te dije que si no con la renuncia y hacia la vuelta en el abrazo yo creo que tú me mando un mensaje a los tinte a los tín contrario de todo para que para que en verdad se pongan donde se tienen que ponerse la vuelvo a decir de nuevo si no puedes con el enemigo unetele y amane y comenzaba al final que yo creo que tú me le mande al team que le están tirando a ustedes y que están haciendo su diligencia con el sueño de ustedes busca sonido con nosotros pero que nosotros no se lo vamos a sonido mencionando no tengo prueba y la más y la matira un 1 que no se oye el nombre y la más y duro yo debería estar tirando a los bajos según ellos claro tienen que ir haciendo más unión el día del carnaval también me comía uno del team cachorro el team cachorro el team cachorro el más grande que no me lo comí el diablo pero 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 me lo tuve que comer sí pero él tiene uno de los tín que estamos prendidos y así ellos ellos tanto yo tanto también vengo por lo que han podrido así que ya ustedes saben pónganse en esto si no se van a pudrir en la cara podría tan ello marido lo que de mentir con ver los cachorros ya esa gente se lo han comido a todito ellos esa manzana esa manzana está peor que la del iphone que le dieron una mordida es ataque no le cabe una más marito yo creo que tú me mando mensaje al final a tu esos tín que están tirando a los tín que están trabajando y que están subiendo de pero no yo lo que le digo es que sigan trabajando tú sabes y que si quiere colaboración con los muchachos ahí están los muchachos positivos para eso los muchachos lo que están en trabajo y en salir adelante manito yo creo que tú me de tu red a la gente porque te caen atrás mayor duarte 157 en tito yo te saben sí que me hay no tengo instagram pero si tengo facebook sigan mayor duarte el patrón del cuadrón el que más baila del team el que más baila demuestro el que no estuvo en la búsqueda es verdad que tú me bailas y ya tú la aprendes ya después le copian los pasos si después le van a copiar los pasos braille mandame un mensaje al final a la gente que están apoyando que siempre están apoyando que sigan apoyando que va a llegar algo si ellos saben que eso les llega yo les mando esos regalitos después el que no estuvo en la buena wey ante el sábado de agua estamos haciendo para que tengan una idea celebramos su velorio al tingrata y si no es dañado si no es dañado si no es dañado es contrario vamos a esto y si no es narco es contrario y ustedes saben si no te freno mal no te frena nadie ya te saben mi gente ya te saben mi gente rompan tiene que tener que tener que tener que tener que tener